Oye, tigatita, tita, 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 where you go, where you go Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de congueta y colegiala de mi amor Tú sonríe a ti, contarte a mirarte solo porque estoy sufriendo y colegiala de mi amor Colegiala, colegiala Sube, 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 sube con esa sabrosa Colegiala, 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 linda, colegiala Colegiala, no seas tan coqueta, colegiala me tiene que ser Colegiala, 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 linda, colegiala Colegiala, no seas tan coqueta, colegiala me tiene que ser Llegó la luz Y el dólar, y el dólar La dólar, y el dólar No me sé qué digo Hoy, 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 hoy te he visto Con tus libros caminando Y tu pelita negro Que es la colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo Hay colegiala de mi amor, de la flor Y a la colegiala De rica la suerte Colegiala, colegiala Colegiala, colegiala, linda Colegiala, colegiala No seas tan corte Colegiala, me llevo que sí Colegiala, colegiala Colegiala, linda Colegiala, colegiala No seas tan corte Colegiala, me llevo que sí Colegiala Colegiala, colegiala Me llevo que sí Colegiala, me llevo que sí Conрать en la coqueta Colegiala, me llevo que sí Colegiala, me llevo que sí Colegiala, colegiala Boletala, linda, boletala, boletala, la suerte completa, boletala, bendita que sí